Y ese pequeño matiz, creo que la política española hace tiempo que no lo ha pillado. A mí me parece absolutamente ridículo que papá y el hijo se estén echando unos puntos de diferencia y de déficit a la cara en un país que estaba alcanizado. En un país en el que uno de sus territorios más importantes está a un paso de proclamar la independencia de facto, porque moralmente y sentimentalmente ya la tiene proclamada. En un país cuyos universitarios no saben lo que es el tratado de tordesillas, no saben lo que es un rigodón, no saben lo que es el tratado de los toros de guisando, ni el compromiso de caspe, como quedó demostrado en la sesión de investidura, un país de ignorantes, resulta que lo importante son dos puntos arriba o abajo de déficit. Esa es la pelea de patio de vecindongas que se traen el padre con su ereu, con el nene, al que el dedo del padre puso donde está. Pero estos dos se creen que eso al pueblo español, en la situación en la que está el pueblo español, con cuatro millones y medio de parados, con una situación de precariedad laboral lamentable, con una calidad de empleo basura, entre otras gracias a empresarias como la mujer de Pedro Sánchez, que contrata gente por 400 euros al mes, ocho horas diarias de trabajo, seis o siete días de trabajo a la semana. ¿Es de verdad importante el que Aznar escriba un artículo absolutamente plumbeo, cantando sus alabanzas y sus éxitos económicos, para echarle en cara y meterle, como dice José María, el dedito en el ojo a su hijito político? Es una vergüenza. Y no matices qué ojo, ¿eh? Es una vergüenza que se vayan los dos a escardar cebollinos al orinoco, a ver si allí les dan asilo político los comandantes chavistas, y se ponen a discutir de estas gilipolleces, los dos. O sea, yo acabé con el déficit, claro, regalando las joyas de la corona, vendiendo todas las grandes empresas públicas a tus compañeros de Pupi y Treve, el colegio del Pilar, claro, no tenemos con qué comer, tranquilos, los cuadros de la abuela, todos a sotibis, ¿eh? Ya tenemos con qué comer, y así hemos tirado durante las dos legislaturas de Aznar, o sea, las joyas de la corona empresa que hemos construido los españoles durante 75 años en el caso telefónica, firmo un decreto en Consejo de Ministros y se la regalo a este, que era mi compañero de Pupitre en el colegio del Pilar. Corompar. Y a eso, a eso, este, este señor tan simpático que es Aznar, le llama a ser un genio de la política, de la economía, y haber hecho un país próspero, regalando, vendiendo, malvendiendo las joyas de la corona, al otro lo ha dejado sin nada que vender. Yo creo... Por eso no salimos de la crisis, porque no tiene nada que vender. La verdad es que Aznar...